¡Ey! ¡Muy buenas todos guapísimos! Aquí Vegetta777 en un campeonato de Minecraft Y en el día de hoy nos encontramos en la modalidad de Skate Wars Aunque seguramente durante este vídeo vayamos alternando entre diferentes modos de juego Porque nos encontramos en un todo en uno donde vamos a destrozar a cualquier enemigo que se cruce en nuestro camino Diréis, ¿Estás motivado? No, motivadísimo Así que directamente nos vamos al centro como auténticos cracks que somos Que ya sabéis que en el centro están todos los combates Madre mía, me tiran ya cositas Y deprisita vamos a bajar por aquí Vamos, quitamos esto Vale, una pecherita que nos ponemos Deprisa nos ponemos también un casco Y nos ponemos si acaso los pantalones Vale, ¿Quién viene al centro? Pregunto, ¿Quién quiere venir al centro? Nadie, ¿verdad? Vamos a bajar y echamos un vistacillo por aquí Tenemos dos espadas ahora Aunque el escudo, evidentemente, casi que lo prefiero Nos colocamos esto Y de momento estamos más que bien Salimos a la superficie Hemos sido los más valientes ¡Hombre! ¡Hombre! El tío de los huevos, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver, el primero que muere Siguiente por aquí ¿Alguno más que bobe con los huevitos? No pregunto A nivel curiosité, anécualité, an singularité Allí enfrente estoy viendo a otro que quiere pillar Le están tirando flechas de la izquierda Por lo tanto el de la izquierda está un pelín despistado Así que vamos a ir a la izquierda Deprisita, subimos por aquí Subimos por acá Deprisita, vamos a por este hombre Este no se lo espera No se lo espera Le gusta mucho el bobear aquí Te gusta mucho el bobearito aquí, me han dicho No, me lo han comentado Un pajarito me lo ha dicho Vamos, vamos, vamos Muerto Ok, cogemos sus cosas Y deprisita bajamos Porque ahora mismo estoy bastante tocadito Y comemos una manzana de oro Vale, no me fío un pelo Nos desequipamos de esto Nos ponemos esto Y unos pantaloncitos con protección También tenemos cubo de lava Ahora mismo, ahora mismo La situación se tercia cuanto menos curiosa para nosotros Y subimos de nuevo a la superficie Y ya os digo que hoy Van a ser partidas que flipas Pero que flipas de verdad Fijaos ahí en el mendillo Vamos Aprovechamos situación Le damos cariño ¿Alguno pillará? ¿Alguno pillará? ¿Alguno pillará? O igual pilla a los dos Vale, los dos muertos Perfecto Y nos vamos ahora al centro Sí señor, sí señor, sí señor ¿Sabes? Aquí se juega como cracks O si no, no se juega Y ahí enfrente estoy viendo otro combate Voy a comer un poquito de chuletones O un chuletón sin más Cuatro jugadores quedamos Tres jugadores quedamos Acabo de ver como cae uno ¡Uuuh! Vale, salimos a la superficie Casi me caigo Menos mal por el agua Vale, y por aquí deprisa Deprisa que vamos Deprisa que vamos Deprisa que vamos Estamos en su isla Aquí estamos Y estoy viendo que está cruzando Al lado de la derecha Bien, 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 bien A por este tío tenemos que ir Echando leches Y posiblemente tenga huevos O tenga de todo Y nos pueda lanzar Uy, espérate que le pilla despistado Uy, casi me caigo Está despistado, está despistado Vamos ¿Está muerto? Ustras, que me caigo yo Vale, vale, vale Solo quedamos tú y yo Y tú eres el de las flechitas Tira flechitas Si tengo escudo Crack Vale, me coloco aquí Que yo también sé tirar flechas Te lo comento, ¿sabes? Lo que pasa Que a diferencia de ti Tengo mejor puntería ¿Sabes? Y es lo que hay Compañero ¿Qué te estás flipando? No estás diciendo Ostras, Pedrín ¿Quién es ese hombre? Pues Vegetta El Vegetta Sí, 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 sí Gózalo, gózalo Soy yo, crack Bueno, si te gustan las flechas Yo tengo flechas Tengo flechas para parar un tren Me llaman el flechero En el colegio ¡Wooow! Vamos, vamos, vamos En el colegio me llamaban El asesino de las flechas Sí, señor Menudo salto, chaval La gente flipa Se levanta de sus asientos Y dice Oh, Dios mío Si esta es la primera partida ¿Cómo será la siguiente? Nueva partida que comenzamos Y ahora nos encontramos En Lucky Island Se está quemando el compañero ¡Wooow! Vale, cuidadito Casi caemos al comienzo ¡Wooow! Pero que leche pasa aquí, macho Casi caemos Al comienzo de partida Oye, la verdad que he tenido Muy mala suerte Nada más comenzar Pero bueno La suerte nos la creamos Nosotros mismos Tenemos ahora para hacernos Una espada de diamante Que no es moco de pavo Y tenemos armadura completa Así que mira Las cosas han empezado Han empezado un pelín complicadas Para nosotros Pero amigo mío Le hemos dado la vuelta Muy deprisa Cogemos Hacemos unos palos Disculpad por el sonido este Que es súper pesado De los aldeanos Vamos Y salimos de aquí Y nos vamos directamente A la isla que tenemos enfrente No sin antes Igual me voy a coger unos cuantos bloques Necesito tres bloquecitos Para saltar Creo yo Que sería suficiente Si no me equivoco, eh Que igual Estoy equivocándome Así que venga Vamos a calcular Bueno, bueno, bueno Pero a quién tenemos aquí Al arquero de Amelie Pues un segundo Uno Dos y tres Y cuatro y cinco Pues necesitaba uno más ¡Vamos! Estamos en medio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que se cuenta el arquero ¿Sabes? A nivel curiosité A ver el arquerito A ver que se cuenta No quiero que caiga el zombi No quiero que caiga Porque me encanta su armadura Vale, pillamos sus cosas Cuidado Como lo sabía Como lo sabía yo Tenemos las botas Comemos un chuletón Bien Y este tío Está a tope con las flechas Venimos a este lado ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado sin flechas? No, sigues teniendo flechas Porque ha sacado el arco Lo cual Oh, buenísima Atrás Oh, qué pena Has fallado, crack Seguimos Si, tienes arco, ¿no? Venga, a ver si tienes flechas A ver si puedes evitar el salto Buenísima, buenísima Lo has evitado Lo has evitado Perfecto ¿Ya? ¿Te has quedado a gusto? Venga Ahora, ¿ya te has quedado a gusto? ¡Paca! Primero para empezar Nos metemos aquí No, 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 no Cuéntame Sí, abre el bloque Te dejo, te dejo Abre el bloque si quieres Ábrelo, ábrelo No Venga, por este lado Cuidado Venga, buena esta Adiós No te quería matar de esta forma Porque me gusta tu arco Pero bueno En fin Cogemos las cosas Tenemos más bloques Y directamente nos vamos a ir A por el siguiente Que posiblemente esté detrás de mí ¿No? Ahí he empezado yo Pues en el centro Venga, nos vamos a ir al centro Casi mejor aquí Venga De prisa Vamos avanzando Muy de prisa Muy de prisa A toda leche Ahí lo llevas Mochuelito Que yo te quiero Bien bonito Vale Y saltamos Aquí estamos Los cracks De la partida Vale, me gusta tu casco Pero un montón Sí, me gusta Me gusta Vale No te caigas Perfecto Tenemos el casco de este hombre Nos lo equipamos Saltamos Y echamos un vistazo Ya por curiosité Ahí lo... Oh, venga Un hacha de iron Me mola un montón Unas cuantas bolas Nunca está de más Venimos por aquí No me gusta generalmente Utilizar las bolas de nieve Para matar algún enemigo Pero si me toca mucho Las narices En plan de que juega En plan cochino Pues seguramente Lo usemos Entonces ¿Sabes? El típico camperillo Que se esconde en un sitio Empieza a subir Sí, sí, sí Pues tonterías Las justas aquí conmigo Saltamos Y directamente nos vamos Ufff Que me caigo Al centro ¿Por qué al centro? Bueno, sí Imagino que estarán por ahí ¿No? Digo yo Es decir La situación es que aquí No hay ni peter Vale Más bloques Uy Si esto es un bloque Pensaba que ese era un bloque Y atentos Porque aquí sí que sí Tenemos un tío Que parece decente Vale, cuidado Me puedo tirar flechas Y puedo caer ahora mismo Vale ¿Sabes lo que va a pasar? ¿No? Comemos Fijaos que me podía haber comido otra cosa Pero no quiero Vamos Y entramos Al combate Aquí está Tristán Tristán No estés triste, ¿eh, macho? Vale Le intentamos Llevar Al hueco Este de aquí Tristán, hijo mío Qué suerte has tenido, macho Por este lado Por este lado Por este lado Tristán Que caigo Que caigo Que caigo Tristán Tristán Me estoy poniendo triste Por perseguirte No me gustan las persecuciones Tristán No me gusta La cobardía Vale, vale Lucha, lucha, lucha Tristán está luchando Bueno, Tristán Lo ha jugado bien, ¿eh? Venga Matamos a otro más Continuamos GG De verdad Se voy a decir GG Que la verdad que lo ha hecho bien el chaval Y venga Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Pillar esto Venga Y por este lado Cogemos esto otro No hay gran cosa La verdad que no me están tocando Muchas cosas interesantes En los yukis Pero La verdad que luego Nos apañamos con otras cosas Y aquí enfrente Mira, atentos, atentos, atentos Dime que tengo arco No tengo arco Vale, ¿cómo llego hasta ese hombre? ¿Cómo llego hasta ese hombre? Izquierda, derecha, derecha, derecha Vale, por aquí tengo que hacer una Si hago la construcción hasta aquí Y ahí justo hay un Vale, vale, vale Doble enfrentamiento Puedo haber aquí Doble enfrentamiento Doble enfrentamiento Colocamos bloques Vale, saltamos Venimos Venimos por este lado Colocamos bloques No me tiras nada Mira que me parece sospechoso Que no me tiras nada Estás esperando Para que me caiga el vacío Cuando salta por ti, ¿verdad? Muy buena Yo también lo haría, ¿eh? En tu situación Yo también lo haría Aunque posiblemente Dejase que vinieses Vale, se está yendo Uy, uy Cristal Cúpula de cristal Vale Venimos por este lado Ven, 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 ven Nada, si persecuciones hay Si persecuciones por un tubo Buena Estoy intentando pillar la diagonal Hasta luego Estaba intentando cogerme la diagonal Para tirar más vacío Pero no ha sido posible Y ahora solo queda un jugador Y sé dónde está Estaba justo Por la parte de atrás De donde yo me encontraba Venga, vamos a ir a por él Y esto nos queda Partidaca de la leche Parece sencillo, ¿eh? Cuando lo juego Pero luego lo juegas Y dices, oye Pues tan sencillo no es Vale, entonces venimos así Hacemos esto y esto Ya os digo que hay partida De todo tipo Hoy curioso Esta en concreto La anterior, por ejemplo Si que era en plan Esta me está Siendo un pelín sencilla Tampoco lo quiero decir muy alto Porque todavía me queda un jugador Pero esta sí que está siendo Bastante fluidita Y la verdad que no No sé Me está gustando Es decir La típica que dices Lo estoy haciendo bien Estoy bastante tranquilo Así que guay Esto por aquí Venga, depresita Por este lado Vale Tengo la manzana La voy a usar Pues yo que sé Ya que no la he usado todavía Aunque sea para este salto Venimos por este lado Vale, va a haber un combate final Justo aquí enfrente No me ve Me voy a poner detrás de él Ejem Ejem Compañero Mira, te comento ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Está flipando? ¿Está diciendo ¿Qué leches? Aquí estamos Aquí estamos Crack Aquí estamos Flepalo un poquito Flepalo un poquito Con vejetita Bueno, 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 bueno Que se va, que se va, que se va Lo siento, crack Y hasta aquí La siguiente victoria del día Pracatacata Nueva victoria Pero además en plan Pim-pam-pum Bocadillo De atún Nueva partida que comenzamos Y nos encontramos En los juegos del hambre Resitado Utchobol, Utchobol, Utchobol Utchobol, Utchobol, Utchobol Madre mía Del amor el mor ¿Veo que inleches? Vale, creo que son cofres Chewlados Lobojeta Acaba de llegar a las calles Sacamos a uno Y a dos de mis lobos Y depurcita Hacia la victoria Y tenemos H de diamante Y este tío Quiere pillar en 0,00 0,20 segundos, 20 segundos fuera tiempo de gracia, fuera tiempo de gracia va a tirar agua para intentar evitar que le pueda perseguir, pero amigo mío me esquivo el agua y directamente a por ti, directamente vas a flipar vas a flipar, mira a ver si hay algo no quieres mirar, pues nada, no mires no mires porque ahí solo ibas a encontrar la muerte pero la muerte la vas a encontrar igualmente ahora mismo oh tío, cuánto aguanta este hombre, si no tiene nada vamos a ver, vamos a ver, ahora se acabó la tontería volvemos un momento para atrás porque aquí me he saltado un cofrecito así que quiero echarle un vistazo a modo, de hecho no sabremos, ostras, cuidado cuidado, cuidado, ven para acá chaval vamos vamos muerto, cuidado con sus lobos cuidado con sus lobos, cuidado con sus lobos lobojeta, que pilla uuh chaval, madre mía como estamos hoy, como estamos hoy señor y señora vale, 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 vale me equipo con esto, necesito patatas necesito comida, y comemos un chuletón no me la puedo jugar tomemos un chuletón, unas cuantas patatuelas, pues no va a ser el caso vale, y esto me lo pongo no, 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 las botas encantadas tenemos doble hacha, una con empuje y la otra también con empuje pues no me interesa demasiado, pero bueno en cuanto pueda cambiar el hacha, la cambiaré porque no me gustan las armas con empuje sobre todo porque siempre suelen ser persecuciones las que tengo que librar, aunque bueno con los lobos igual conviene llevar empuje tomad pollo, por cierto, que casi os mata el tío ese, ahí estamos venga, hay que tener bien alimentados a los lobos porque son parte de nosotros, hay que cuidar a los animales siempre, ya sean lobos o cualquier otro animal, sabéis, pero yo es que generalmente me implico con los lobos porque yo tengo un corazón de lobo, diréis en serio si, 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 yo nací y salía huyando, diréis en serio si, mi madre se asusto, dijo, uy, madre mía que clase de hijo he tenido, dos hachas de diamante que llevamos en la mano hermano dejamos historias para otro momento porque aquí abajo estoy viendo un jugador enemigo que no sé como está aquí abajo, de verdad es decir, la cueva donde leches está quedamos todavía doce, que somos bastantes así que ya os digo que ahora mismo este mapa, se me tercia un pelín grande pero amigo mío, me da igual porque les voy a destrozar a lo grande, subimos venga, 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 venga es que de verdad, estos mapas tío me cabrean simplemente por el hecho de que, macho porque lo hacen tan grande si luego apenas lo ves, aquí tenemos un tío ven para acá chaval, tu vas a pillar aunque no lo sabes todavía pero hueles que alguien hay cerca, verdad si que pasa, que pasa te asustabas, verdad, te has asustado, es normal es normal, te has asustado, es lo más normal del mundo vamos, eso lo vetes eso lo vetes uff, estaba el tío diciendo, donde estará vegeta ahí estoy, tenemos enderpearl y tenemos esto y fuera el casco, chuletones para mis lobos, ostras ostras lo habéis visto, no creo que es el momento en el que ángel jeta llega a vuestras pantallas sabéis, la nueva película y lo estoy viendo a mi objetivo madre del amor hermoso y vegeta como vas a bajar deprisa evidentemente lo sabes uuuuuuuu ángel jeta uuuuuuuu uuuuuuuu vale, ya está, bajada espectacular y podemos continuar aquí enfrente está yiii trikitiki traki truqui triski truski vas a morir como un campeón pero que haces que no sabes golpear o que es nuestro, es nuestro, es nuestro se quiere ir, pero que se quiere ir que por aquí no hay salida por aquí hay salida, pero tranquilo que no la vas a encontrar la única salida que vas a encontrar va a ser la de tu muerte uff 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 ha matado un lobo tío ha matado uno de mis lobos esto no tiene perdón esto no tiene perdón vale, agudeza 3 uu la verdad que el arma era bastante buena toma pequeño, come come y alimentate bien porque este tío flipas flipas lo que lleva encima también agudeza 1 uff uff es muy interesante un cubo de lava esto también los pantalones también y ya está, no? bueno, pues más o menos así que vamos bien has tirado la hacha? si, he tirado la hacha y por si las moscas estoy por llevarme la dinamita nunca se sabe tampoco cuando se puede utilizar una dinamita venga, comemos el chuletón cogemos el siguiente y seguimos cuidado porque ahora mismo, bueno empujes quiero decir no me interesa demasiado el empuje, casi prefiero y salimos por aquí no se donde están los que quedan, quedan todavía 7 jugadores casualidad lo dudo y tenemos arco no, no, igual he tirado en algún momento dado pero bueno el caso que angeljeta vuelve vuelve a la superficie y va a hacer otro salto de estos que hacen historia sabes? que dices ostras ostras a no ser vale, este cofre me ha despistado a no ser que haya alguno por aquí, quiero una miniatura quiero una miniatura con las alas fíjate en plan, sabes? así pero así sabes que queda mucho más guay y así angeljeta el hombre creo y con eso, madre mía chaval la super miniatura perfecto, he hecho esto me quito las alas porque ahora mismo podemos pillar y directamente continuamos a por el siguiente que no se donde estará es decir, enserio, donde esta el que queda? llevamos una partidaza ahora que flipas la tipica que dices ostras es que flipas, no? pero personalmente tiene que haber algún lugar donde estén tío, es que quedan 7 tíos y no encuentro ninguno yo sigo flipando, yo siempre me suelo quedar cerca del centro pero no se la gente que hace con su vida vale, vamos a quitarnos este otro hacha no voy a llevar este cogemos esto de comida y cogemos esto por las flechas de momento, así que vamos por favor, los jugadores que quedan donde leches están es que muchos habitualmente lo que hacen es campear en los laterales pero esperemos que no lo hagan todos de 7 tíos, de 6 que quedan por favor que no todos estén campeando en los laterales, a la muy mala lo que hago es subir hasta lo más alto, wow acabo de ver con mi visión de de zanahorio allí a un hombre, en lo más alto dos hombres un destino morir a mis manos vamos vale, está ahí abajo vamos a por él, vamos a por él vamos a por él vamos ahí, perfecto perfecto, vamos vamos perfecto, sí señor muertísimo cogemos sus cosas, comemos un poco y cuidado y cuidado porque tenemos un arco aquí vamos a ver si loco ostras pedrín, ostras pedrín atras atras, atras cuidadito, bien agudeza creo que es esta no, mi lovete cuidado muerto, sí señor ay el lobo, el lobo el lobo, el lobo, comemos ostras pedrín, ostras chaval la que se ha montado aquí en un momento agudeza 3 esto que tiene tío, es que flipas con todo encantado, me cabreo un montón porque no hay forma de agudeza 3 doble espada, se acabaron los escudos diréis con doble espada, sí 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 con doble espada que vamos a ir menú apartida que llevamos ahora mismo comemos chuletón y quedamos 3 jugadores vale, la lava la necesito la lava es súper necesaria vale, y seguimos avanzando a ver mucho cuidado porque ahora mismo quedan sólo dos jugadores y no sé dónde pueden estar la partida está siendo bastante intensa desde mi punto de vista nos hemos cargado a dos ahí, que era complicado sobre todo el segundo, ha sido complicado y lo hemos hecho bien porque hemos aprovechado la espada del contrincante que sería esta no, sí, sí agudeza, me voy a quitar esta simplemente porque he visto lo visto y agudeza empuje, empuje 2 me voy a poner esta no, 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 la dinamita la dinamita, nunca se sabe cuando la dinamita te puede salvar la vida porque le hemos quitado algún corazón gracias a ella, eh, así que dentro de lo malo hombre vamos en el centro que estoy, crack comemos cuidado que viene, que viene que viene, que viene, que viene, que viene viene con el cubo de lava en serio te vas a ir tío las flechas me salen increíble tío, mira que suelo fallar pocas veces flechas pero como, 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 como ahora sí aquí aquí tiene espinas, ¿no? vale, creo que su armadura tiene espinas vale, tira las enderpearl lo que no sabe es que yo también tengo tiramos enderpearl vaya por dios tiramos enderpearl ahí estamos que pasa cracks uh, sale volando uno va de atrás, ahí estamos uno, dos, tres cuatro, cinco seis, vamos el otro, ¿dónde está el otro? porque este acaba de flipar a unos niveles que no son ni medio normales ahí está el otro vale, ha bajado volando igual tengo que hacer la jugada del ángel volador creo que todo el mundo estaba esperando este momento ángel jeta con fuego en la mano llega uuuuuuuu uuuu 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 chaval uuuu chaval la que nos acabamos de marcar comemos lo intenta, lo intenta, lo intenta intenta con lava, intenta con lava, intenta con lava vamos cuidado cuidado, que te quemas tú cuidado, que te puede llegar a quemar cuidado, cuidado esa lava ya no la coges, esa lava no la coges si señor se huele la victoria se huele la victoria, se huele vamos que te vuelves a quemar crack se huele, se huele, se huele, se huele madre mía, está acostando mucho, vamos en cuanto aguantas tú tío vamos sí señor uuuu uuuu el vuelo del águila, el águila vegeta lo peta madre mía que caída con la lava fuuuu